Muy buenas familia, en el vídeo de hoy vamos a pochar un repollo para hacer una receta espectacular. Vamos con ella. Para esta receta vamos a necesitar dos dientes de ajo, una patata, medio repollo y unos filetes de carne de cerdo. Yo voy a usar lo que aquí en España llamamos chuleta de aguja de cerdo, que es una carne muy rica, con su grasita, que queda jugosa y le da un sabor muy bueno. Lo primero que vamos a hacer va a ser añadir un chorro de aceite a una olla o sartén de este estilo que tengáis, si no, pues usáis una sartén grande, una sartén amplia. Cuando veamos ya que el aceite ya empieza a calentarse, le añadimos así los dos ajos enteros y los dejamos ahí que vayan soltando todo el sabor e impregnando el aceite de sus aromas. Mientras, agarramos el repollo, lo cortamos así a la mitad, le quitamos esta parte dura del tronco, ¿Veis? Lo hacéis así. Y ahora la ponemos así y les vamos cortando así en tiras de entre un centímetro y cinco milímetros de grosor. Lavamos bien el repollo en agua y lo vamos a añadir aquí al aceite con los ajos. Pero antes de añadirlo le vamos a bajar el fuego a un fuego medio porque vamos a pochar el repollo. ¿Qué es pochar? Pochar es cuando hacemos algún alimento a baja temperatura con poco aceite. Por ejemplo también la cebolla pochada. Pues aquí vamos a hacer esta operación con nuestro repollo. Le vamos añadiendo así nuestro repollo de poco en poco. Una vez hemos añadido ya todo el repollo, le bajamos el fuego a un cuatro o a un fuego medio. Un poquito suave y lo tapamos. A los diez minutos cortamos la patata en dados. Y se los añadimos al repollo. Lo volvemos a tapar y lo mantenemos ahí en un fuego medio, un fuego medio, un poquito bajo. Seguido agarramos una sartén. Le echamos aceite de girasola hasta cubrirle un poquito la base y la ponemos al fuego a calentar. Sazonamos los filetes de cerdo por ambos lados. Y cuando el aceite de la sartén esté bien caliente, vamos a dorar los filetes de cerdo en él. Una vez dorada la carne, la cortamos así en dados. Y añadimos la carne a nuestro repollo. Y ahora sí, le quitamos la tapa y lo mantenemos destapado en un fuego medio que se nos vaya pochando aquí todo suave, suave. Si veis que por un casual necesita un poquito más de aceite, le añadís un chorrito más de aceite, lo mezcláis y lo dejáis así que se siga cocinando. De vez en cuando, con la ayuda de una espumadera o una cuchara que tengáis, le vais moviendo así para que vaya repartiendo el calor por todo por igual. Una vez ya se nos haya cocinado tanto las patatas como el repollo, sazonamos, apagamos el fuego, le quitamos los dos dientes del ajo y ya fuera del fuego dejamos que repose el 5 minutos. A los 5 minutos la emplatáis y ya la tenéis lista para comer. Una receta de repollo para chuparse los dedos. Dejadme un like, compartidlo con vuestros amigos y familiares. Un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.